¿El consejo le darías a una persona que tiene un amor así imposible? Que siga buscándolo. Para que así conquistarlo y que sean felices. Muy bien. Que lo intente, que no se rinda. Nunca. Muy bien, un fuerte aplauso para Nicole. Para todas esas personas que tienen ese amor platónico, ese no correspondido, a seguir luchando para conseguirlo. Claro que sí. ¿Lista para cantar? Sí. Adelante, por favor. Si tú supieras de Alejandro Fernández, esta noche Nicole se la regala para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. ¡Gracias! 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 Vamos a preguntarle a Paula si recuerda, tuvimos un Alejandro Fernández en Yo Me Llamo! También, claro. Y llegó hasta la final con muchísimo trabajo. Así es, sí. Bueno, yo siempre he disfrutado mucho de todas las canciones, ¿no? Y sí, sería muy lindo también invitarme algún día aquí a que venga a acompañarnos. Vamos a preguntarle a Nicole si le gusta Alejandro Fernández y sus canciones. Claro que sí, es uno de los favoritos de mi mamá y de toda mi familia y también de mí. ¿Y te gustaría cantar con Alejandro Fernández de Yo Me Llamo? Es un tema que titula Hoy tengo ganas de ti con Alejandro Fernández y Cristina Aguilera. ¡Muy bien! Está ese compromiso, lo vamos a anotar para que cantes en una próxima gala. Sí. Muchísimas gracias, Nicole, por traernos este éxito de Alejandro aquí en este escenario. Muchas gracias. Quiero mandar un saludo y felicitar a mi compañera que cumple años, Fernanda. Sabes que te quiero mucho, esta canción te la he regalado a ti, a toda mi familia, toda Bolivia y aquí a mi tía que está presente. ¡Muy bien! Muchísimas gracias. Con un fuerte aplauso despedimos a Nicole de este escenario. Nos vemos en la próxima canción. Sí. ¡Gracias, Nicole! Estamos listos para escuchar nuestra siguiente canción. Le pertenece a...